Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Tengo un amor que me ha reunido a lo mejor que hay en cada casa La intimidad que habrá esperanza y la pasión que hace que aún no viva feliz Aún te quiero, son tres palabras en donde cabe la vencedaria Dejaría mi paso, huellas en senderos, y días futuros Otros andará, no andarán Tengo miedo de existir, el mañana se avecina Enfrazado de sonrisas, con llanto y soledad Vive en la guitarra martillando mi cabeza Y cuerda a cuerda va pulsando mi experiencia Y canta cancionero de la tierra Siembra en tu jardín la primavera Y si es por adelanto que te llega Guarda la mañana en tu canción Y canta cancionero que hoy es hora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!